¿Qué es la que hay familia Lucha Libre Unista que le habla a Lianis Madero? Yo me encuentro con nada más y nada menos que con el Mr. Rating Rey González. Cuéntame primero, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Pues muy bien, con mucha energía, mucho ánimo y deseoso de que suene la campana para subirme al cuadrilátero con Eddie Colón y demostrarle una vez más quién es el que mueve la ficha aquí en Puerto Rico. Cuéntame Rey, este es tu Miran Grit por muchos años, han pasado muchos años desde que no compartes con tu fanaticada, dime cómo se siente Imán en la Casa de la Lucha Libre, la Pepín Cestero de Bayamón. Pues me siento bien contento, bien afortunado de tener ese cariño del público más de cerca porque siempre lo he tenido, pero tú sabes, desde las gradas, en este tipo de dinámica que le llamamos meet and greet, pues se siente ese cariño más de cerca y me siento sumamente contento, agradecido y esto WWE lo va a seguir haciendo ahora más a menudo no solamente con mi persona sino con los demás luchadores porque entiendo que, o he entendido que es importante que el público esté más de cerca con su luchador favorito. Gracias y gracias a ustedes por siempre cubrirnos en estos eventos que son sumamente importantes. Ustedes son los medios que patrocinan la Lucha Libre Boricua, en este caso WWE y otras compañías y eso es importante. Así que vamos a apoyar la Lucha Libre puertorriqueña y vamos para adelante porque, como siempre digo, vamos a dar a Jaque Mate. Así mismo es, ya lo dijo, así que Rey, muchas gracias. Esto era todo Lucha Libre Boricua porque en español nadie lo hace mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!